Hola, yo soy Ana Estela Dade, profesora de la Universidad de São Paulo y también miembro de la red de líderes por la primera infancia que reúne a 80 miembros de más de 38 países de nuestra región por iniciativa de la ex presidenta de chile y actual comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos, doctora Michelle Bachelet. Tengo el honor de presentar este podcast que aborda un importante tema relacionado con la salud pública y con la salud de los niños. La profesora Cecilia Ribeiro, catedrática de odontopediatría de la Universidad Federal del Marañón, presenta los riesgos de consumo de azúcares añadidos sobre la salud bucodental y sistémica y la estrecha relación entre la salud bucodental de la mujer embarazada y la salud del bebé desde los primeros mil días de vida, así como el riesgo futuro de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, siendo una de las principales causas de mortalidad en la edad adulta. Esta línea de investigación a la que la profesora Cecilia hace dedicado con gran excelencia en los últimos 10 años aporta conocimientos muy relevantes a padres, odontólogos y profesionales de salud, así como a los gestores de políticas públicas, que con medidas y opciones racionales pueden generar impactos positivos, decisivos en la salud de los niños y en la salud pública de los países de nuestra región. Podcast, educación en salud bucal y hábitos de consumo de azúcares añadidos. Tema, efectos del consumo excesivo de azúcares añadidos sobre la salud bucal. Medidas educativas para prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Hola, las enfermedades crónicas no transmisibles han sido un gran desafío para la salud y el desarrollo humano sostenible. Son la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo y representan hasta el 70% de la mortalidad mundial. Esta cifra podría alcanzar el 74% para 2030, lo que supone una fuerte y creciente carga sobre la seguridad sanitaria y económica de todos los países. En este contexto, son cada vez más los países de ingresos bajos y medios y las poblaciones más pobres y vulnerables las más afectadas por estas enfermedades, que a menudo pueden prevenirse. Pero, ¿cuál es la relación entre los hábitos de consumo de alimentos y estas enfermedades? ¿Qué medidas de educación sanitaria podrían prevenir o evitar la aparición de estas enfermedades en la población? Soy Ana Paula y este es otro podcast de la UNASUS UFMA. Hoy invito a la profesora Cecilia Ribeiro de la Universidad Federal de Marañón a hablar sobre los efectos del consumo excesivo de azúcares añadidos en la salud oral y las medidas educativas para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. La profesora Cecilia Ribeiro está vinculada a los programas de posgrado en odontología y salud colectiva. Es cirujana dentista, máster y doctora en odontología. ¡Bienvenida profesora! Es un placer tenerte con nosotros. Hola Ana Paula, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí con ustedes y contribuir en el curso de Salud Bucal para Embarazadas y discutir los efectos del consumo de azúcares añadidos en la salud bucal y sistémica, que es un tema al que me he dedicado especialmente durante los últimos 10 años. Para contextualizar, la formación es una maestría en odontopediatría y tengo un doctorado en cardiología. Y por eso siempre me han interesado mucho los estudios de los efectos de los azúcares sobre la etiología de las caries y también sobre las ingibites en niños. Esta línea de investigación comenzó a ampliarse cuando en 2010 supervisé una tesis doctoral en el programa de Postgrado en Salud Colectiva de la Universidad Federal de Marillón, siendo un trabajo que fue publicado en 2014 mostrando que el mayor consumo de alimentos ricos en azúcares estaba asociado con peores indicadores de enfermedad periodontal en adultos jóvenes en una población de Estados Unidos. Estos resultados fueron reproducidas posteriormente aquí en Brasil por nuestro grupo de investigación y demostramos que el consumo de bebidas con azúcar añadido está asociado con la enfermedad periodontal en mujeres embarazadas y también con la enfermedad periodontal en adolescentes. A partir de esos resultados, nuestras investigaciones se enfocaron en una teoría que integra la enfermedad de las caries y la enfermedad periodontal como enfermedades crónicas no transmisibles y sitúa en este escenario el efecto de los azúcares añadidos. También es muy importante decir que estas dos enfermedades bucales están asociadas a enfermedades sistémicas crónicas no transmisibles, que son las principales causas de mortalidad a las que te referías, Ana Paula, al principio de nuestra entrevista. Así, los pacientes con asma tienen el doble probabilidad de presentar más lesiones de caries y también más enfermedad periodontal. Además, si los situamos en una línea de tiempo, las enfermedades bucales crónicas, caries y enfermedad periodontal preceden en décadas a las enfermedades crónicas no transmisibles, a la aparición de diabetes y también a las enfermedades cardiovasculares. En este contexto, Ana Paula, que el cirujano dentista asume un rol protagónico en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, ya que es el primer profesional en identificar los signos iniciales de las alteraciones bucales vinculadas a las enfermedades crónicas no transmisibles en la cavidad oral, que son, a su vez, predictores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles con mayor mortalidad en el futuro. Y, en este contexto, pensar siempre en el enfoque preventivo de las enfermedades crónicas no transmisibles bucales y sistémicas en función de sus factores de riesgo comunes. Profesora, las enfermedades crónicas no transmisibles, orales y sistémicas, están estrechamente interrelacionadas y, a menudo, comparten los mismos factores de riesgo, entre ellos una dieta poco saludable. ¿Cómo pueden las medidas de educación en salud oral prevenir la aparición de estas enfermedades? Para empezar, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles señalados por la Organización Mundial de la Salud? El consumo de tabaco, el abuso de alcohol, la inactividad física y la dieta poco saludable. En cuanto a la dieta no saludable, como contexto histórico, es muy importante que recordemos que hasta finales del siglo pasado y principios de este milenio, los factores de riesgo de la grieta que apuntaban al aumento del riesgo cardiovascular eran especialmente el sodio y la dieta rica en grasas saturadas y grasas trans. Fue a partir de 2006 que la Asociación Americana del Corazón comenzó a señalar la posibilidad de que el consumo excesivo de azúcares añadidos estuviera implicado en el aumento del riesgo cardiovascular y hasta ese momento se creía que sería especialmente por el componente de obesidad. Sin embargo, en 2016 la Sociedad Americana del Corazón emitió una directriz en la que deja muy claro que los niños hasta los dos años de edad no deben consumir azúcares añadidos y que los niños y adolescentes no deben consumir más de 25 gramos por día por el riesgo de sufrir un aumento de enfermedades cardiovasculares en el futuro. Del mismo modo, en 2015 la Organización Mundial de la Salud publicó también unas directrices en las que deja muy claro que el consumo excesivo de azúcar por más del 10% del total de calorías aumenta el riesgo no solo de caries sino también de obesidad y posiblemente otras enfermedades crónicas no transmisibles y que los individuos deben basar su dieta en el consumo de un máximo del 5% del total de calorías provenientes del azúcar agregado. Para que tengas una idea, este porcentaje ronda los 20 gramos de azúcar al día más o menos. Y tan solo para hacer una comparación, una lata de refresco puede contener más de 30 gramos de azúcar, lo que ya pondría a estos niños y adolescentes no solo en riesgo de obesidad, sino de un posible evento cardiovascular en el futuro. Con respecto a los elementos dietéticos ricos en azúcares añadidos, destacan sobre todo las bebidas ricas en azúcares añadidos. ¿Cuáles son estas bebidas? Son bebidas de chocolate, refrescos, jugos en caja y en la actualidad también bebidas energéticas. Para que nos sacamos una idea, las revisiones sistemáticas acompañadas de metanálisis que constituyen la mejor evidencia científica ya señala muy claramente que estas bebidas están implicadas en sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, estiatosis hepática, hipertensión, enfermedad coronaria y resistencia a la insulina. Además, el estudio de cortes estadounidenses de Framingham, que es la corte de riesgo cardiovascular más antigua del mundo, mostró recientemente que el consumo de estas bebidas ricas en azúcar agregado también está implicado en los marcadores clínicos de pre-Alzheimer. Por lo tanto, en relación a estas medidas educativas, es sumamente importante el conocimiento del cirujano dentista en relación a todas estas asociaciones que muestran sobre el consumo de azúcares añadidos de alimentos ultraprocesados, tanto en la salud oral como en la salud sistémica, para que pueda transmitir conocimiento a su paciente y a la sociedad. La educación en salud es una práctica planificada y atribuida a todos los profesionales que integran el equipo de estrategia de salud de la familia. Y se espera que este equipo sea capaz de brindar una asistencia integral y continua a las familias mediante el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar el autocuidado de las personas. En este contexto, ¿qué acciones de educación en salud se pueden desarrollar? Bueno, Ana Paula, sobre estas acciones me gustaría dividirlas en estrategias de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en tres niveles principales. El primer nivel son las estrategias de prevención más individualizadas, las cuales están más relacionadas con el contacto directo del odontólogo con su paciente, donde podemos incluir las estrategias relacionadas con el asesoramiento dietético para que nuestros pacientes sigan las pautas del Ministerio de Salud en los 12 Pasos de Alimentación Saludable para Niños. Y también para adolescentes y adultos, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, ricos en grasas saturadas, ricos en grasas trans y sobre todo también ricos en azúcares añadidos. Esto supone también la educación sanitaria de nuestros pacientes, donde tendrán el conocimiento de que el consumo de estos alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares añadidos están comprometiendo no solo su salud vocal, sino también su salud sistémica y la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro. Esto implica el empoderamiento del paciente en cuanto a su autonomía de decisiones en relación con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles vocales y sistémicas, pero también lo capacita como transmisor de la información en la sociedad. Finalmente, no se puede olvidar la importancia de la implicación del núcleo familiar, donde los hábitos alimentarios son compartidos y los comportamientos obesogénicos son transgeneracionales, transmitiendo de padres a hijos. En cuanto al segundo nivel, que puedo caracterizar como el nivel más intermedio, son las estrategias de prevención en la sociedad, donde el cirujano dentista puede actuar en las escuelas a través de campañas de orientación, pero también a través de recomendaciones para una cafetería más saludable, donde no se disponga de sugres añadidos y o alimentos ultraprocesados. Y asimismo, la conversación con la municipalidad, con el alcalde de la ciudad en el sentido de un almuerzo escolar más saludable. El cirujano dentista también puede actuar en asociaciones comunitarias, en una acción extremamente importante y estratégica con los agentes comunitarios de salud, porque son los principales multiplicadores de información sobre las estrategias de salud de la familia. Por último, la proximidad del cirujano dentista al responsable de la unidad de estrategia de salud familiar, o incluso una mayor proximidad con los encargados de la gestión, con la secretaría municipal y el alcalde de la ciudad, puede ayudar mucho en estos acuerdos de estrategia de prevención con mayor alcance dentro de la sociedad en la que operamos. Para finalizar, como tercer y último nivel, se encuentran las estrategias gubernamentales de prevención. Estas son estrategias que, por ejemplo, se han utilizado para reducir el tabaquismo en Brasil. Funcionan muy bien y son políticas denomidadas A.B. Friends. Provienen del ámbito gubernamental y a menudo también son más polémicas, porque perjudican algunos derechos individuales. Pero cuando pensamos en la situación de las enfermedades crónicas no transmisibles en Brasil y el riesgo de aumento de la mortalidad en las últimas décadas, ciertamente necesitamos hacer la misma forma de discusión que se hizo para el tabaco. Se involucran políticas como la regulación del contenido de azúcar en los alimentos, el etiquetado frontal, como se hace en la caja de cicajillos, también en las etiquetas de los alimentos que son ricos en azúcares añadidos, grasas saturadas y grasas trans. Se debe prohibir la publicidad dirigida a los niños, ya que normalmente llega al público objetivo que lleva a la idea de que el consumo es más saludable. Por ejemplo, el jugo de caja, el chocolate, y comienza una gran lucha con la industria que también quiere mantener su audiencia infantil. Además, también involucra cuestiones tributarias con respecto al aumento de las tarifas de estas bebidas industrializadas de alimentos ultraprocesados. Y también puede incluir la prohibición legal de vender estos alimentos ultraprocesados en los comedores escolares. Hoy en día, los niños y adolescentes no suelen pensar en lo que consumen, solo piensan en el placer y no en la salud. Y finalmente, también es una política gubernamental muy importante para garantizar el acceso de la población a alimentos cada vez más saludables. Profesora, las enfermedades bucales están asociadas con varias otras enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias. ¿Cómo se puede fortalecer la colaboración entre los profesionales de la salud oral y otros profesionales de la salud para mejorar la prevención del manejo de la comorbilidad? Creo firmemente en estrategias multidisciplinares con la participación absoluta del equipo de salud de la familia, médicos, enfermeras y agentes comunitarios de salud, y con miras a la prevención primaria. ¿Y en qué consiste la prevención primaria? Es el aprendizaje y la difusión de este conocimiento en la sociedad, lo que evitará los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero además, el cirujano dentista también tiene un papel en la identificación de la prevención temprana, es decir, en la identificación de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, que ya se encuentran con los primeros signos de enfermedades crónicas no transmisibles en la cavidad bucal. Y mirando la estrategia de salud familiar en este paciente, porque nuestro trabajo también ha demostrado que los niños de 3 o 4 años con que presentan caries en la primera infancia, ya tienen alterados los marcadores de riesgo inflamatorios de enfermedades crónicas no transmisibles, los aumentos en los niveles séricos de interleucina 6, proteína C reactiva, y otros marcadores inflamatorios en la sangre de estos niños. Por supuesto, nadie está proponiendo que se realicen análisis de sangre para buscar marcadores inflamatorios en niños tan pequeños, sino simplemente saber que detrás de las caries ya existe una inflamación sistémica de bajo grado, que es exactamente el mecanismo universal de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. A partir de su experiencia en la investigación sobre la asociación entre el consumo de azúcares añadidos y las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente en la infancia y la adolescencia, ¿cuáles serían sus orientaciones en relación a los hábitos alimentarios de las gestantes y puérperas pensando en la salud de estas madres y sus bebés? Voy a empezar a responder tu pregunta, Ana Paula, con un concepto que es muy interesante, que es el de los primeros mil días de vida. ¿Qué son los primeros mil días de vida? Es un periodo formado por 270 días de gestación, más 365 días del primer año del niño y 365 días del segundo año del niño. ¿Y por qué estos mil días de vida son tan importantes en términos de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles? Los estudios han demostrado que se trata de un periodo crítico de mayor plasticidad fenotípica, donde los cambios adversos que ocurren en el ambiente intrauterino y también los estresores ambientales que actúan en el primer y segundo año de vida de un niño, como la insuficiencia ponderal en el embarazo, restricción del crecimiento intrauterino, ser un bebé grande para la edad gestacional o ese bebé que aumenta de peso muy rápido en los primeros dos años de vida. Todos estos eventos pueden hacerse duraderos en el cuerpo y estar relacionados, por ejemplo, con un aumento de la presión arterial, de la epidemia, diabetes tipo 2 y depresión. Este conjunto de evidencias dio lugar a una teoría denominada que es la teoría Doha, donde se plantea la hipótesis de una programación temprana para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro. Por lo tanto, es muy importante desarrollar acciones en periodo gestacional y también en el puerperio. Actualmente se sabe que el consumo de bebidas ricas en azúcares añadidos se ha asociado en dos estudios muy amplios, uno en Noruega y otro en Inglaterra, con un mayor riesgo de parto prematuro. Del mismo modo, nuestro grupo de investigación, al estudiar el efecto de las bebidas ricas en azúcar agregada, mostró que tanto en el estudio de San Luis como en la corte de brisa en Ribera Preto, las mujeres embarazadas que consumían cada vez con mayor frecuencia bebidas ricas en azúcar tenían mayor riesgo de hipertensión al final del embarazo. Y también demostramos que el consumo de estas bebidas durante el embarazo estaba asociado al riesgo de enfermedad periodontal. Además, aquellas mujeres embarazadas que consumían bebidas ricas en azúcares añadidos, sus hijos tenían más manifestaciones de asma a los dos años de edad. Las madres que consumieron dichas bebidas con mayor frecuencia durante el embarazo son precisamente aquellas madres que expondrán a sus hijos antes del segundo año de vida, lo que va en contra de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad Americana del Corazón. Además, identificamos en la población estudiada por la corte de brisa que el 25% de los niños a los dos años de edad ya estaban expuestos a más del 10% de las calorías totales provenientes de estas bebidas ricas en azúcar agregada. Y en el estudio posterior, observamos que aquellos niños que consumían estas bebidas ricas en azúcar en mayor cantidad a una edad muy engrana eran también los que estaban en mayor riesgo de presentar signos de asma en los dos primeros años de vida. Por lo tanto, tienen una importancia fundamental en el sentido de la orientación, educación y transferencia de conocimiento a la sociedad. Asimismo, la participación de los agentes comunitarios en este proceso en el sentido de fortalecimiento, educación para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles de carácter primordial, manteniendo a nuestros hijos y también a las embarazadas alejados de sus factores de riesgo. Profesora, muchas gracias por su participación. Estamos muy agradecidos de escuchar un poco de su experiencia. Sus contribuciones son muy importantes para que podamos reflexionar sobre la influencia de los hábitos alimenticios en la salud oral y sistémica y para orientar mejor a las usuarias durante las fases de gestación y puerperio. Muchas gracias. De hecho, solo puedo agradecerles la oportunidad que se me dio de hablar sobre un tema que me gusta tanto. Y espero que haya un mensaje muy propositivo para los cirujanos dentistas que trabajan en el equipo de salud de la familia, de su rol protagónico, siendo capaces de enfrentar las enfermedades orales crónicas no transmisibles integradas con las enfermedades sistémicas crónicas no transmisibles. En el conjunto de acciones que el odontólogo puede proponer y promover, no solo a nivel individual con sus pacientes y las familias de sus pacientes en la estrategia de salud familiar, sino también con mayor alcance en la sociedad, incluyendo en medidas educativas que tengan un mayor alcance en las escuelas, agentes comunitarios de salud, y en definitiva ser también agente y actor en el apoyo a las políticas gubernamentales para abordar la reducción urgente del consumo de azúcares llamaditos y alimentos ultraprocesados como estrategia estatal para hacer frente a las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que esta conversación pueda conducir a la reflexión sobre la importancia de la educación en salud bucal, en la adopción de hábitos alimentarios saludables y, en consecuencia, en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. ¡Hasta la próxima!